En Cozumel se continúa mejorando la infraestructura pública y el desarrollo urbano. A pesar de la crisis, no hemos dejado de hacer obras desde el primer día de la administración. Hoy, en el municipio se invierten más de 53 millones de pesos en la construcción de la segunda etapa de la unidad deportiva Froylan López y un gimnasio de usos múltiples para las escuelas técnico-deportivas. Juntos, los gobiernos estatal y municipal siguen trabajando para seguir hacia adelante en un municipio para todos. En Infraestructura Deportiva, te estamos cumpliendo. Cozumel, Isla de Paz.